¿Qué es la primera charla de la Ciencia? Lo segundo, pues agradecer también al Hotel Ciudad Astorga que nos acoge y tan generosamente ha patrocinado parte de esta Semana de la Ciencia. Y lo tercero, pues dar las gracias a nuestro ponente de hoy, Miguel Santander, que ha querido estar hoy con nosotros. Hay que reconocer que es un lujazo tenerle aquí hoy, porque él es investigador astrofísico en Madrid. Y además es escritor. De hecho, hoy la charla no solamente va a ser una charla sobre astrofísica, sino que también va a presentar un poquito el primer libro que estudió el año pasado, que se llama El legado de Prometeo. De hecho, ha traído algunos ejemplares, pues si alguno de vosotros os queráis con ganas después de la charla y queréis comprar un ejemplar. Además, seguro que no tiene ningún problema en dedicaroslo. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros, como el año pasado, esto es una iniciativa de la plataforma Hablando de Ciencia, y este año también colabora la revista de divulgación científica Journal of Phil Synapses. ¿De acuerdo? Porque este año no solamente hay conferencias, sino que también se ha convocado un concurso de relato científico para jóvenes. ¿De acuerdo? Tenéis toda la información, si queréis más información, en la página web de Hablando de Ciencia. Podéis encontrar toda la información acerca de esta semana. Y bueno, decir que Miguel hizo la tesis en Tenerife, en el Centro... En el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eso, Instituto de Astrofísica de Canarias. Y luego estuvo en el observatorio de los muchachos de La Palma, de Gran Canaria también. Y luego ya fue cuando se volvió. La Palma. La Palma, perdón. Bueno, si los canarios me matan a mí. Pero bueno. Y luego ya se volvió otra vez a la península, y se lleva ya varios años como investigador postdoctoral en Madrid. Poco más que decir, que bueno, su segundo libro ha ganado incluso algún premio nuestro. El tercero. Tercero. Ah, es el tercero. El segundo es este que acaba de ser. Ah, vale. Pues el tercero. Y bueno, un poquito más, que es la verdad un placer tenerlo aquí. Nos conocimos por amigos en común ya hace un par de años o así, de casualidad. Y casualidad, casualidad, hoy lo tenemos con nosotros. De hecho, bueno, parte de su familia paterna es de León. Era su tía hasta medio placer a mí en el instituto. El mundo es un pañuelo bastante grande. Digo, perdón, bastante pequeño. Y ya no me enrollo más, porque a quien queremos escuchar realmente es a Miguel. Así que muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Marisa, por invitarme, por organizar esto de la Semana de la Ciencia, que me parece una iniciativa fantástica para acercar la ciencia a la sociedad. Y bueno, probablemente alguno con el título de la charla, pues, por lo que estaría en la ciencia de un agujernero, pero qué locura es esa. Bueno, decía H.G. Wells, el conocido escritor de Cinta Ficción, decía que la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de fuentes de energía, precisamente. Fuentes de energía. Sin fuentes de energía, sin el calor del fuego, sin el fuego como fuente de energía, no habría civilización. Y que dice el fuego, dice hoy en día la electricidad. Si mañana se fuera la luz y no volviera más, la civilización sería imposible. Wells era bastante visionario y se dedicó, pero también estaba bastante comprometido socialmente, se dedicó, o sea, utilizó la ciencia ficción, lo que me interesa aquí de la ciencia ficción, como una herramienta para tratar de anticipar o de especular sobre los problemas sociales que podrían derivarse de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. Entre otras cosas, él, pues, predijo, entre comillas, predijo la energía nuclear, en un libro en 1914, The World Set Free, creo que no está traducido a castellano, donde imagina, pues, una manera de extraer energía del átomo, que no se conocía, prácticamente no se conocían ni los neutrones en aquel entonces, no se habían descubierto, pero él ya anticipa una nueva y revolucionaria cuenta de energía asociada también a un poder destructivo como el de la bomba top. O sea, ya en la novela hay bombas enormes que podrían ser como la bomba top. El caso es que la ciencia ficción, además de ser una herramienta de aviso social, también es, creo yo, es una herramienta muy útil porque nos permite preguntarnos por el qué pasaría así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si apareciera, descubriéramos un artefacto de un claro origen no natural y no humano en la Luna, por ejemplo? Bueno, esto es lo que se plantea en 2001 de ese año de espacio, que se plantearon Kubrick y Arthur C. Clarke, y, bueno, pues a partir de ahí especularon qué pasaría en nuestro mundo si ocurriera tal cosa. Pero claro, como esto es una charla de ciencia, esto es una especie de híbrido entre charla y presentación de libro, pero como es una charla de ciencia marcada en la Semana de la Ciencia, y sé que si no, Marisa, pues me tiraría de las orejas, pues en todos los contenidos ciencia ficcionosos que aparezcan, pues le vamos a poner una de tres etiquetas. Le vamos a poner, en primer lugar estará esta etiqueta, que será en todos aquellos casos donde la ciencia de la que hablemos pues se asiente en la ciencia que conocemos, en la que conocemos de la naturaleza, es decir, sea ciencia rigurosa. Esta otra intermedia serán aquellos casos donde, bueno, está cogido por los pelos, pero más o menos se puede acercar. Y esta otra, que es representativa de la película que la acompaña, es que lo que hace es pegar una patada al libro de física y es un desastre absoluto. Lo que sale ahí, por ejemplo, lo que sale en la película 2012 es que no tiene ni pies ni cabeza de principio a fin. Entonces, bueno, cuando digo aquello de que yo venía aquí a hablar de mi libro, este es el legado de Prometeo, yo me pregunté hace unos cuantos años, me hice esa pregunta de qué pasaría así, y me pregunté qué pasaría así encontráramos un agujero negro cercano al Sol y pudiéramos usarlo y pudiéramos usarlo como fuente de energía. Vi un proceso basado en la relatividad general, en clase y demás, y dije, oye, esto estaría muy bien usarlo, no sé, especular sobre ello. Entonces, me emocioné tanto con el tema que me puse a escribir y cuatro años y pico más tarde salió la novela aquí. Y bueno, para darle un contexto al asunto de los autos, no de las fuentes de energía, pues vamos a usar la novela. Vamos a imaginarnos que estamos en el mundo de la novela, que transcurre a finales de este siglo y empieza un poco con esta pregunta. ¿Quién se embarcaría en un viaje de 45 años al espacio profundo sin garantía alguna de retorno? Pues de aquí quiero que levante la mano quien dijera, venga, yo, en los próximos tres meses yo me embarco. Yo me embarco. Igual sí. Son dos muy sensatos. Así me gusta. No, lo cierto es que para haceros una idea, pues hay casos parecidos. El descubrimiento de América la odisea en la que se embarcó Colón o el viaje a la luna a finales de los años 60. Estas empresas, o sea, todas estas empresas están arriesgadas. Uno podría pensar que se hacen para la mayor gloria de la humanidad o del conocimiento y tal. En realidad no se hacen por eso, se hacen por motivos puramente prácticos y, bueno, puramente pragmáticos, por necesidad, muchas veces. En el caso de Colón, pues era una manera de tener explorado una ruta más corta hasta las Indias para comerciar. Y en el caso de la carrera espacial, pues al fin y al cabo pues era una cuestión de ver quién, entre los rusos y los americanos, quién los tenía más grandes, fuertes. Al final se reducía a eso. Entonces vamos a ver la charla en cuatro partes. primero estudiaremos cuál es el problema que tenemos, después plantaremos una solución posible, después nos preguntaremos si estamos locos y por último comprobaremos que efectivamente hemos perdido todo. sin más preámbulos vamos con el problema. El problema y es un problema que creo yo que es bastante mayor que la crisis económica es la crisis medioambiental. El calentamiento global, cambio climático, llámelo como quiera. El caso es que las predicciones para dentro de 100 años, que se van renovando cada pocos años, nos hablan de un planeta en el que, bueno, va a ser bastante más incómodo vivir que ahora. Esto es en parte, en gran parte, de lo que se está determinando ahora en qué medida exactamente, pero en gran parte está causado por remisiones de gases de efecto invernadero, CO2, dióxido de carbono, sobre todo, de origen humano. En los próximos años, pues, veremos ahora cómo va a evolucionar ese problema. ¿Qué es el efecto invernadero? Oímos a hablar continuamente de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? Bueno, la analogía más fácil y no muy sorprendente sorprendentemente es un invernadero, ¿vale? Porque el invernadero, tenemos un invernadero que está protegido con cristales, por ejemplo, entonces la luz entra a través del vidrio, calienta las plantas, incluye sobre las plantas, calienta el entorno y el suelo del invernadero, las plantas, emiten parte de la radiación que han recibido, la emiten en el espectro térmico. Todos lo hacemos. Por los simples hechos de estar a 36 grados centígrados, uno está emitiendo en el infrarrojo. Pues, esa radiación infrarroja quiere salir fuera del invernadero, pero se encuentra con que el vidrio es opaco para ella. El vidrio deja pasar la luz visible, pero la emisión infrarroja, que está a una longitud de onda completamente distinta, no la deja pasar. Entonces, la luz entra en el invernadero, calienta, la emisión térmica intenta salir del invernadero, rebota y aquello se calienta y se calienta más. Por eso, un invernadero funciona como un invernadero. Pues, el CO2 hace como el vidrio. Es un gas que se deposita en la atmósfera y hace más o menos como el vidrio. Deja pasar la luz del sol, pero parte de la radiación reflejada se rebota y vuelve a caer a la Tierra. En realidad, el efecto invernadero es vital para la vida en la Tierra. Si no hubiera habido gases de efecto invernadero en la Tierra, la temperatura sería muchísimo más baja, sería incompatible con la vida. Lo que pasa es que ahora estamos aumentándolo demasiado rápido para que la vida se pueda adaptar fácilmente. ¿Qué cambios puede haber? Pues, a lo largo de los próximos 100 años, se prevé un aumento de la temperatura global media de entre 2 y 4 grados me parece que es, que también puede no parecer mucho, pero es lo suficiente como para que si se da de manera tan abrupta como el 100 años, se cargue gran parte de la biodiversidad. No es lo mismo uno podría decir no, pues si sube 4 grados pues así en invierno no hace tanto frío. Bueno, sí, pero imagínate las olas de calor en verano, que en vez de 40 o 42 sean 46 o 48. Pues eso puede ser un problema. Aparte, la desertización de muchas zonas. en la novela precisamente y eso es un algo que posiblemente suceda a lo largo de los próximos 50, 60 años, toda Castilla se desertiza y cosas como los vinos de Rivera de Duero, los vinos del Vierce y demás pasan a ser algo completamente de museo. Espero que no pase eso aunque me apuesta tristemente es que es bastante posible. Otro problema es la subida del nivel de las aguas. Las aguas se prevé que suban como medio metro en los próximos 10 años. De nuevo, medio metro que tampoco es para tanto, sí, pero en las recientes de coral, por la Polinesia y demás y zonas costeras muy bajas eso es suficiente para destruir los hogares de cientos de millones de personas que se convertirán en refugiados medioambientales. O sea, los primeros refugiados medioambientales que tendrán que emigrar a los países y a ver quién acoge gente a razón de cientos de millones de personas. Eso será un problema que se nos viene encima. En resumen y con esto ya termino porque tampoco quiero que salgan a seguir deprimidos la Tierra pues bueno hace bastante calor y no se vive tan bien como se vivía a principios del 21. Además, hay otro problema muy relacionado que es la energía. Volvemos a la energía. Aquí están todas las fuentes de energía de las que disponen y de las que disponemos actualmente. Lo que pasa es que es la primera el petróleo. El petróleo tiene los días contados. Esto lo que vamos oyendo mucho pero no por eso no es cierto. Las reservas de petróleo son finitas, llegará un momento que se estima, hay estimaciones entre 2050 y 2090 o 2100 eso llegará a un momento determinado en el que extraer lo poco que quede será demasiado caro o será muy caro depurarlo entonces habrá que ir abandonando progresivamente el petróleo como fuente de energía y dedicarnos a otra cosa. En la novela el carbón y el gas que podrían ser alternativas no las usan porque producen gases de efecto invernadero entonces en la novela prefieren estar tan desesperados que prefieren no seguir echando gases de efecto invernadero por lo que se les vendría encima en las siguientes décadas. Por otro lado la nuclear que podría ser una alternativa también en realidad tienen los días contados. Las reservas de uranio también son finitas durarán más pero también un día se acabará aparte de que no es una energía que genere demasiadas simpatías pero bueno eso es otra historia. También están la solar eólica y la hidroeléctrica las energías renovables el problema de las energías renovables es que por sí solas no son suficientes para abastecer nuestro consumo actual si ahora pusiéramos solamente de energía renovable pues tendríamos que renunciar a muchas cosas de las que estamos tan acostumbrados que damos por hecho entonces no es tan sencillo ven que aquí no está la famosa fusión nuclear que nos vienen prometiendo desde hace 50 años y desde hace 50 años siempre quedan 20 años para la fusión y hace 20 años quedaban 20 años para la fusión y hoy en día dicen que quedan como 20 años para la fusión entonces yo espero que consigan realmente hacer la fusión porque eso sí que sería una fuente de energía limpia y bastante renovable y que nos sacaría de este apriete pero no las tengo todas conmigo aquí es cuando nos vamos a la solución que se plantea la novela y aquí ya empieza toda la ciencia un científico en la novela descubre un agujero negro a dos años luz del sistema solar y propone usarlo como fuente de energía propone sí, propone usarlo como fuente de energía pero ahora ven ahí vale pues un agujero negro perfecto pero que es un agujero negro los agujeros negros siempre se dice que son son esas regiones de las que ni siquiera la luz puede escapar un agujero negro es una región del espacio donde hay tal cantidad de materia encerrada en tan poco espacio que la la gravedad que genera eso la del tirón gravitatorio que genera es tan fuerte que ni siquiera la luz puede salir de cierta superficie es como aquel chiste de los de los de cómo meter seis elefantes en un seis en un seiscientos o cuatro elefantes en un seiscientos pero en vez de con cuatro elefantes con varios cuatrillones de elefantes todos metidos dentro de los seiscientos para que os hagáis una idea de cómo es de pequeño un agujero negro si cogiéramos toda la tierra y la estrujáramos así y pudiéramos comprimirla lo suficiente formáramos un agujero negro tendría nueve milímetros de diámetro el agujero negro así así estamos hablando y el sol todo el sol solamente tendría seis kilómetros de diámetro y de dónde vienen estas bestias tan 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 inquietantes pues estamos bastante seguros los antropísicos de que los agujeros negros provienen al menos uno de los dos caminos que os voy a presentar es a partir de estrellas muy masivas de estrellas super gigantes son estrellas que nacen con una masa muy superior a la del sol de orden de diez veces o más la masa del sol diez, veinte, treinta veces la masa del sol y entonces son mucho más grandes eso es una una comparativa esto sería el sol y esa sería una super gigante azul es una idea del tamaño relativo es una estrella muchísimo más grande que consume el combustible nuclear que tiene mucho antes brilla mucho más y acaba su vida mucho más rápido que etapas demasiado deprisa una estrella al fin y al cabo una estrella su vida se reduce a ser una a ser una fábrica de elementos químicos una estrella es una factoría y una estrella evita hundirse sobre sí misma o sea el único motivo porque la estrella no se hunde sobre sí misma por todo lo que la cantidad de masa que tiene lo que pesa la estrella la estrella tendería a colapsar sobre sí misma y el único motivo por el que no se hunde y tiene ese tamaño tan grande es por las reacciones nucleares que hay en su núcleo reacciones nucleares que producen o sea que toman primero hidrógeno el elemento más ligero y lo combinan de cuatro en cuatro cuatro núcleos de hidrógeno y forman un núcleo de helio eso es la reacción de fusión bien pues esa reacción si tú coges cuatro hidrógenos si los consigues combinar en un núcleo de helio a cambio ganas un montón de energía en forma de luz y esa luz tiene capacidad porque la luz en realidad tiene capacidad de empuje puede empujar una vela una vela no como la de la regata sino una vela solar que se llama se puede usar luz para impulsar una nave hay un método de propulsión pues la luz puede empujar y la luz que genera esas reacciones empuja la estrella hacia afuera en contra del peso de la estrella que hace que se colapse sobre sí misma entonces toda la vida de la estrella consiste en hacer elementos más pesados a partir de elementos más ligeros para mantenerse a sí misma y hay veces en que ganan esas reacciones y la estrella se hincha y veces en que van perdiendo y la estrella se encogge a lo largo de la vida de la estrella atraviesan muchas etapas pero lo que es cierto es que la estrella al final se va pareciendo a una cebolla los elementos más pesados pesan más que los más ligeros con lo cual se van acumulando en el núcleo de la estrella la estrella empieza con un núcleo de hidrógeno y va haciendo helio y el helio va cayendo al núcleo entonces va quedando un núcleo de helio más pesado que la capa de hidrógeno que la envuelve y luego cuando llega a cierto punto de su evolución llega a un cierto punto de su vida ya no quema o sea lo que tiene es un núcleo de helio entonces lo que empieza a quemar es el helio el helio genera elementos más pesados genera oxígeno genera carbono va generando elementos cada vez más pesados en diferentes fases y los elementos se van acumulando en capas a la manera de una cebolla el sol no llegará más que al carbono nitrógeno o así y se quedará ahí pero las estrellas más masivas quieren seguir y seguir y siguen produciendo elementos más pesados y más pesados cada vez hasta llegar al hierro y en el momento en que llega al hierro una estrella dice vale pues ahora voy a coger el hierro lo voy a fusionar y lo voy a crear algo más pesado pues no se puede bueno si se puede pero a partir del hierro en lugar de obtener energía que te sirva para mantener a la estrella lo que pasa es que tienes que pagarla a partir del hierro tienes que pagar energía para obtener elementos más pesados con lo cual la estrella que no dispone de esa reserva de energía se ve con una mano delante y otra detrás ya no se puede sostener ya no genera esa presión de radiación que la sostiene y se hunde sobre sí misma y lo que ocurre es algo parecido a eso imagínese que estas son las capas exteriores de la estrella esto sería un montón de pelotas que estarían así esto sería una capa más interior y el suelo sería el núcleo el núcleo duro de la estrella entonces todas las capas caen a una velocidad endiablada esto ocurre en cuestión de minutos caen y hacen algo así es que era más espectacular y a veces menos ha salido bastante más arriba de lo que uno de lo que saldría si uno simplemente ha hecho así pues la estrella se hunde sobre sí misma y rebota rebota en una explosión gigantesca y eyecta toda casi toda la estrella se eyecta a sí misma a velocidades de mil kilómetros por segundo a velocidades bestiales bien pues eso es una supernova esta explosión es lo que se conoce como una supernova y que queda después de una supernova pues dependiendo de la masa que tuviera la estrella al principio puede quedar o nada o si la estrella tenía bastante masa puede quedar lo que se llama una estrella de neutrones o si la estrella tenía verdaderamente mucha masa queda un agujero negro y ahora a lo mejor pues se pregunta ¿hay un agujero negro? vale si la luz no puede escapar ¿cómo sabemos que existen los agujeros negros? ¿cómo los detectamos? porque si al fin y al cabo los autónomos lo que hacemos es observar la luz que viene del universo y si no emiten luz bueno pues hay hay un truco realmente los agujeros negros bueno los hay que viven aislados y los hay que viven en parejas se pueden detectar ambos por de 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 dos maneras diferentes yo les hablo de los que viven en pareja que es lo lo más sencillo los que viven en pareja viven con otra estrella y normalmente esta estrella está lo suficientemente cerca y el agujero negro lo suficientemente masivo como para por el tirón gravitatorio que ejerce el agujero negro sobre la estrella la estrella se deforma adquiere forma como de pera orientada con el rabo hacia el agujero negro y parte del del gas de la estrella cae hacia la compañera hacia el agujero negro el agujero negro es capaz de extraer parte del gas de la estrella y dejarlo girando en un disco a su alrededor ese disco es un disco de gas que va orbitando alrededor del agujero negro pero por fricción poco a poco va perdiendo el gas va perdiendo energía va cayendo sobre el agujero y una pequeña parte cae sobre el agujero negro de esa pequeña parte que cae la mayor parte es incorporada al agujero negro nunca más se vuelve a saber de ella y ahí se queda pero una fracción minúscula es eyectada a modo de válvula escape para que las cosas funcionen es eyectada por los polos no llega a entrar en el agujero simplemente es eyectada por los polos y se puede detectar como una emisión muy intensa en rayos X por ejemplo si uno está alineado de la manera adecuada la tierra está por allí arriba pues uno podría detectar emisiones de rayos X o rayos gamma que vienen del del agujero negro y saber que ahí tiene que haber algo un objeto además de esta estrella venida menos que vemos pues ahí tiene que haber algo más muy masivo y muy compacto hay que ser muy pequeño entonces de ahí se infiere pues hay una agujera hay otra manera de verlo los que los que viven solos que también los hay que viven solos pues resulta que los agujeros negros bueno en realidad cualquier cualquier objeto con masa en el universo curva el espacio-tiempo a su alrededor vamos a quedarnos con que curva la trayectoria de la luz si imaginamos que el espacio-tiempo es como una especie de mantel una especie de mantel flexible y nosotros ponemos esto es el sol pero podría ser el sol podría ser uno con el otro también lo ponemos encima del mantel entonces el mantel se hunde se hunde ligeramente donde está colocado nuestro objeto y ahora un rayo de luz sigue la trayectoria que seguiría una pelota de oro por esta especie de campo imaginario la pelota de oro que tiramos rodando la pelota pues si está ahí la estrella la estrella emite luz en todas direcciones pero pues los rayos que venían en esta dirección harían así y como está esto con cierta inclinación en este sentido pues la luz se curva hacia así y llega hasta la tierra esto sucede con el sol esto se ha medido experimentalmente durante los eclipses se ha medido que las estrellas no estaban o sea justo la estrella que está al lado del sol durante el eclipse no está justo donde debería estar sino un poquito desplazada justo lo que predice la relatividad general pues nosotros ¿qué pasa? que vemos la estrella que viene a luz por aquí y nosotros nos imaginamos la proyectamos allá pensamos que la estrella está allí pero en realidad la estrella está allí y la luz no ha venido recta se ha curvado si además de esta estrella que bueno depende si está la más ahí la vemos en ese sitio y si no está la más ahí pues la veríamos donde está imagina que tenemos un agujero negro algo tan masivo que curva mucho más la luz imagina que ese rayo de la estrella real pues viene por este lado llega hasta la tierra pero algunos rayos de la luz de la estrella que van por ese lado hay alguno que viene muy rasante al agujero negro y se curva donde se y llega por este lado y es luz de la misma estrella y nosotros claro si viene por este lado nosotros la hacemos y lo colocamos allí en el cielo lo vemos allí en el cielo vemos una estrella allí y otra allí y son las mismas estrellas las estrellas tienen lo que llamamos espectro que es una especie de huella bactilar de la estrella entonces nosotros podemos saber que dos estrellas que vemos aquí y aquí en el cielo en realidad son las mismas si esas dos estrellas son las mismas es porque hay un objeto entre la estrella y nosotros hay un objeto de manera que la luz viene por aquí y viene por aquí y la vemos por los dos caminos si ocurre eso ocurre también con con galaxias hay una galaxia detrás pero la galaxia se ve deformada y demás de hecho se ve más o menos esto sería una visión de cómo se vería un agujero negro esto es el plano de la galaxia y ahora el agujero negro se está moviendo por el fondo y detrás tenemos las estrellas esa estrella amarilla que es Antares si se fijan está copiada al otro lado del agujero todas las estrellas tienen una copia al otro lado del agujero que es el disco central ese y cuando la estrella amarilla está justo detrás entonces la vemos como un arco como un arco perdón como un círculo alrededor del agujero y de hecho esto que se ve aquí es el plano galáctico queda copiado al otro lado del agujero esa especie de arco que hace así el espacio entre esos agujeros son bueno esos agujeros es esa primera circunferencia donde se ve la estrella amarilla es lo que se conoce como primer anillo de Einstein y entre ahí y el disco del horizonte de sucesos que llamamos del agujero que es la región a partir de la cual ya si la luz atraviesa ya no es una frontera que solo se cruza en una dirección entre el primer anillo de Einstein y ahí hay copias a modo de espejo de toda la bóveda celeste hay copias de todo lo que está en la bóveda celeste está ahí alrededor también porque es luz que viene de alguna dirección del agujero y hace justo da la vuelta y viene hasta nuestros ojos y queda proyectada ahí dentro ahí dentro hay una copia distorsionada y reflejada de todo lo que hay alrededor bueno eso ya es una curiosidad pero claro es que es algo que si no estuviera lo suficientemente cerca como para llegarlo a ver así y esto es muy cerca la vista pues sería bastante espectacular ahora es cuando nos preguntamos si estamos locos en la novela pues el protagonista plantea utilizar una estación espacial que estaba en órbita adaptarla para viajar hasta las inmediaciones del agujero negro y estudiar esa forma de estación de energía del agujero negro el problema es que bueno aparte de caro aparte de muy caro pues un viaje interescelar pues comporta una serie de peligros que son bastante complicados ya no solo un viaje interestelar un viaje a Marte tiene una una serie de problemas muy difíciles de son muy difíciles de solventar aquí he puesto algunos para hacernos una idea pues de lo que enfrentaríamos vamos a verlos uno a uno en primer lugar la distancia ustedes han visto esos libros de texto donde 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 se ve pues el sistema solar ¿no? se ve el sol y aquí al lado mercurio venos aquí la tierra y tal bueno pues esos típicos diagramas de texto nos dan una una idea bastante errónea de 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 son los tamaños y las distancias de lo que estamos hablando vamos a hacer una una prueba vamos a hacer una prueba yo tengo aquí esta pelota de Spiderman que va a ser el sol si más o menos más o menos bien pues si esto fuera el sol la tierra tendría este tamaño un grano de sal gorda así ya para empezar estamos hablando vale y a que distancia estarían situados vamos a hacer vamos a ver vamos a hacer un experimento yo voy a poner el sol aquí ¿se ven todos? si yo voy a ir alejando la tierra del sol y cuando ustedes crean que está la distancia correcta pues levanta la base y si me paso pues la baja me cabe ¿vale? pues yo empiezo aquí pegados como si fuera yo me voy a ir alejando yo voy a caminar todo lo que pueda ¿a qué velocidad más rápido que la luz? más rápido que la luz voy más rápido que la luz más rápido que la luz bastante más entonces no hay conferencia hoy ocho minutos ¿no? ocho minutos sí, sí yo voy a tardar nada ni uno siquiera nadie levanta la mano por ahí a ver pero una mano al final la tiene que haber levantado todo porque si no el experimento falla a ver ya es más hasta la vida es más es más estaría más o menos como en otra puerta se hace una idea ¿no? estaría unos veinticin veinticuatro metros o menos así incluso más en otra puerta bueno pues esas son las distancias de las que estamos hablando o sea la tierra es un grano de sal que está a veinticuatro veinticinco metros del balón y eso es la tierra y el sol la luz tarda ocho minutos solamente y nosotros si fuéramos a ir al sol ¿cuánto tarda? pues caminando si uno pudiera caminar ¿no? no es en línea recta y caminar hasta el sol pero caminar bien nada de nada de un paseíto y luego me tomo una cerveza y me tomo a descansar no no caminar bien veinticuatro horas al día de caminar bueno pues si hubiéramos puesto un egipcio estaría llegando ahora ¿y Fernando Alonso? ¿cuánto tarda? ¿cuándo tardaría? si tuviera combustible y demás si no tuviera que parar en boxes a la reina del depósito si tuviera un Red Bull tardaría 60 años en llegar todo el rato a 300 kilómetros por hora 60 años en llegar a la zona y con el medio de transporte más rápido del que disponemos bueno o del que disponíamos porque lo jubilaron ahora en realidad es la nave Soyuz rusas con esto con el transbordador espacial tardaríamos tres meses y he puesto ahí un acérico porque en realidad las cosas en el espacio no son tan sencillas y uno no puede simplemente acelerarse hasta el sol como en las películas y llegar pero para ilustrar lo que es la distancia si no sirve la transbordadora acelerando todo el rato a la velocidad a la que puede llegar a ir que es un 80.000 para kilómetros por hora tardaría tres meses en llegar a la zona bueno pues imagínense si en lugar de 8.000 luz que es la distancia de la Tierra al Sol 150 millones de kilómetros ahora nos queremos ir a la altura que está a dos años luz bueno pues si estuviera dos años luz andando tardaríamos 500 millones de años Fernando Alonso tardaría 7 millones de años se habría muerto esperándonos el transbordador tardaría 30.000 y en la novela pues la nave tarda 20 años porque usa un medio de propulsión que es completamente distinto a los cohetes convencionales del transbordador pero ahora lo vemos el medio de propulsión el medio de propulsión mejor dicho la relación de la propulsión y el combustible es algo vital en una misión espacial uno tiene que impulsarse tiene que impulsarse tiene que llevar mucho combustible pero cuanto más combustible lleve más pesa mayor es la masa de la nave y entonces mayor es el motor que necesita para poder para poder tirar o menos le va a durar el combustible con lo cual hay medios de combustible que son demasiado ineficientes para hacer viajes a larga distancia en concreto este esto es un motor de iones este parece uno de los medios más eficientes para hacer viajes muy largos esos motores existen se llaman motores iónicos y básicamente lo que hacen es disparar iones los iones son átomos de un elemento determinado a los cuales les hemos arrancado algún electrón de las capas externas entonces están cargados positivamente y al estar cargados positivamente quiere decir que se les puede afectar por un campo magnético un campo magnético los puede redirigir por donde queramos y los puede acelerar y los puede expulsar a mucha velocidad hacia allá y si yo tiro algo hacia allá entonces yo por principio de la acción de la acción yo me muevo hacia atrás si yo estoy en medio de un lago de hielo con otra persona y empujo a la otra persona la otra persona se va para allá pero yo me voy para atrás pues ese es el mismo principio que lo sé el motor de iones lo que hace es capturar iones de donde estén en el combustible o estén fuera o sea tener unas reservaciones y acelerarla adelantarla a mucha velocidad de manera que uno el motor pues se desplaza hacia atrás claro tú tiras un átomo así a mucha vamos pero al tiras a mucha velocidad tú no te mueves prácticamente nada pero algo sí y si tiras en vez de uno tiras millones y millones y millones pues poco a poco notarás que te vas desplazando poco a poco te vas desplazando y si sigues tirando iones te vas desplazando cada vez vas ganando un poco más de velocidad o sea que la nave empezaría empezaría el viaje aquí y al principio no se notaría para entraría en órbita al principio al principio prácticamente no se notaría nada pero podría ir acelerando y acelerando y acelerando cada vez más cada vez más y cada vez más durante un periodo de tiempo muy muy largo eso quiere decir que al final al cabo de diez años pongamos en la novela pues la nave llega a una velocidad muy alta de una décima parte de la velocidad de la luz que es una velocidad que se podría llegar a alcanzar con un motor así no hay ningún impedimento físico y luego llegada a mitad del trayecto lo único que tendría que hacer y tendría ya esa velocidad sería dar la vuelta y frenar frenar iría cada vez más despacio cada vez más despacio hasta justo llegar a su destino a velocidad cero bien este es este método de propulsión es el que se usa esta es la sonda de para ver si no hay los nombres Deep Space Down Down sí la que puede hacer esa vista ¿no? sí 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 entonces su misión es estudiar asteroides y este tipo de motores se usan en estas sondas los asteroides están muy lejos y son un viaje de muchos años en los que bueno no importa hacerlo rápido lo que importa es hacerlo bien y hacerlo de manera eficiente en el caso de la de la éxodo de la estación espacial de la novela pues usa este tipo de motores motores iónicos estupendos tan estupendos que bueno hoy en día en realidad no se podrían construir estos motores porque son demasiado eficientes para la tecnología que tenemos hoy en día pero quizá a lo largo de los próximos 80, 90, 100 años se pudieran desarrollar motores parecidos mucho más eficientes al menos por lo menos lo que en cuanto a la física pues en este sentido la novela pues es bastante rigurosa aunque los húmeros están forzados aquí y allá porque si no en lugar de tardar 20 años tardarían 3000 y yo todavía estaría escribiendo que para morir de tú es Juego de Tronos bueno otro problema otro problema al que precisamente nos lleva esas velocidades tan elevadas a las que vamos a tener que ir vamos a ir a 30.000 kilómetros por segundo un décimo de la velocidad bueno pues se han visto pues el típico mosquito que se estampa en el parabrisas cuando vamos por la autopista pues imagínense si ese mosquito que viene hacia nosotros a 120 kilómetros por hora si en lugar de venir hacia nosotros a 120 kilómetros por hora que es la velocidad a la que nosotros vamos respecto al suelo pues viniera a 30.000 kilómetros por segundo bueno pues se nos hace un agujero se nos hace un agujero el mosquito y que no dice un mosquito pues dice un asteroide pues de este tamaño de los cuales hay entonces uno se encuentra con cosas como esta esto es un agujero hecho por un microasteroide en la Estación Espacial Internacional esto fue el año pasado y dependiendo de donde tengan estos agujeros pues tu problema será mayor o menor depende de si te va a ver ya en un sistema vital o simplemente te atavisan el casco y entonces empezarás a perder presión pues el aire empezará a escaparse entonces uno tiene que localizar rápidamente la grieta y andar sellando y demás y esto es la Estación Espacial Internacional que va mucho más despacio el microasteroide que se va a encontrar pues bueno pues va rápido pero es como si disparaste con una escopeta nosotros estamos hablando de algo más algo para lo cual no te vale simplemente llevar la nave así al descubierto tienes que llevar algo delante de la nave y en este caso pues lo que hacen es llevar una especie de paraguas de hielo enorme delante de la nave todo el rato y el hielo pues se va se va comiendo todo lo mismo y aquí llegamos a otro problema otro problema clásico es el de la engravidez prolongada sabemos que los astronautas en la engravidez en la engravidez del espacio pues sufren problemas de pérdida de masa muscular de osteoporosis que hacen que una misión de larga duración sea bastante problemática otros a veces tendrían que estar muchas horas en el gimnasio todos los días prácticamente no saldrían del gimnasio y desde luego para alguien así vago como yo pues ese viaje no sería entonces pues tenemos que ingeniarnoslas para crear un entorno donde haya granidad eso ¿cómo se ha hecho? toda la vida de Dios se ha hecho con un generador de gravedad artificial como el que tenían los tripulantes de Star Trek que lo tenemos por aquí un gravity generator este generador de gravedad artificial para que todos pudieran ir tranquilamente como en su casa y en pijama pues es claramente es un despropósito y no encaja en absoluto con lo que sabemos de hecho sabemos que no se puede hacer un generador así esto no funciona de hecho hay maneras mucho más eficientes sencillas y elegantes de crear gravedad artificial que es esta aquí tienen la estación espacial que sale en la película de 2001 porque sea en el espacio que como ven tienen esa forma así como de rueda de carro que demuestra que Kubrick y Arthur Clarke viajaron al futuro me copiaron la portada de la novela y me copiaron el diseño pero el caso es que lo hicieron bien lo hicieron muy bien esa rueda de carro al rotar produce gravedad artificial como yo me he traído aquí mi estación espacial yo no sé cómo me he traído mi estación espacial low cost que es un cubo de pegar y tenemos aquí una tripulación nuestra tripulación la realidad que va a ponerse ahí en la estación espacial en el suelo en lo que va a ser el suelo ves aquí el fondo bien aquí tenemos a todos entonces ven que está rotando eso pues eso yo hago así si giro a la suficiente velocidad la fuerza centrífuga hace que los alternanzas queden pegados a las paredes al suelo las paredes interiores de esta parte con lo cual la gente ahora pues está todo alrededor caminando así y de esta manera pues tú simplemente requieres tú pongas la nave a girar a la velocidad adecuada y luego ya pares el motor y aquello sigue girando y dentro pues disfrutas de una agradable gravedad pues como en tu casa o más o menos porque hay otro problema también que es el de la radiación cósmica el sol el sol además de emitir luz emite lo que se llama viento solar el viento solar son partículas cargadas iones como hemos hablado antes que son expulsados del sol en erupciones y demás a gran velocidad o sea miles de kilómetros por segundo y esas partículas si chocan si te dan esas partículas esos iones pues te 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 dejan bastante mal bastante mal digamos que son absolutamente nocivos para la vida son incompatibles con la vida en el sentido de que producirían unas mutaciones no me refiero a la de la patrulla ni nada por el estilo producirían mutaciones en el ADN de todas las células sería peor que morir de radiación después de Chernobyl o de la bomba de Hiroshima o demás sería una muerte bastante cuenta y bastante desagradable por fortuna eso no ocurre en la Tierra ¿por qué? porque la Tierra genera un campo magnético que tiene esta forma que sale por los polos sale por un polo entra por el otro que tiene esa forma como de aros así con simetría de revolución y que como hemos visto antes que los campos magnéticos podían dirigir los iones pues lo que hacen es deflectar los iones que vienen del Sol como si fueran Star Trek de enfrentar esos iones expulsarlos fuera y una pequeña parte de esos iones pues queda entra por las líneas del campo y queda acumulada en esos dos cinturones que se ven aquí morado y azul que son cinturones de banda y una minúscula fracción de ese viento solar que es tan malo para nosotros entra de hecho por los polos del planeta choca con las partículas de aire de la alta atmósfera cerca de los polos y las ioniza donde arranca electrones y entonces empieza allí a ver transiciones electrónicas y tal y el aire emite radiación luminosa radiación de color verde que suena eso es lo que son las auroras boreales las auroras boreales son es el viento solar que entra por los polos deflectado por el campo magnético y choca con el aire de la alta atmósfera y al excitar ese aire lo que se produce son esas bellas luces que vemos en los cielos del norte por eso eso de que las tormentas las tormentas solares muy fuertes y demás seguro que han oído alguna noticia de que en alguna otra tormenta pasada en el siglo pasado y demás se pudieron ver auroras muy al sur incluso altas latitudes pues eso es porque llegó tal cantidad de viento solar que entra más de lo que entra normalmente por los polos y llega hasta más abajo ¿vale? bien pues ese problema bueno esto es otra representación de lo que ocurre con el sol por supuesto a la distancia a nuestra escala la mayoría del viento solar es deflectado y una pequeña parte pues entra por ahí ¿vale? esto en la éxodo pues es un problema porque y de hecho este es el principal problema que tenemos por ejemplo que tendríamos para un viaje a Marte se sabe que un un ser humano normal adulto sano podría estar expuesto pues en una nave que se come todo el viento solar que venga podría estar expuesto durante no más de 200 días sin sufrir riesgos para la salud en riesgo me refiero a que puede tener desde un desprendimiento de retina porque le llega un ion al ojo y funde aquello hasta hasta un cáncer muchas otras muchas otras enfermedades bastante desastres entonces un viaje a Marte duraría bastante más de 200 días o unos cuantos más con lo cual esto es un problema importante y no hoy en día no se no se conoce la forma de construir esos cinturones de banal en que mantendrían el viento solar fuera de la nave quizá generando algún campo magnético alrededor de la nave no lo sé pero en ese sentido ya les advierto que la novela pues bueno no sabe yo me acojo a que a lo mejor en 100 años se consigue pero tampoco las tengo todas conmigo así que tengo que decirlo porque si no Marisa me coge y luego me dice ¿qué dijiste? de la radiación bien el último problema es el de cómo abastecernos nos vamos a ir 45 años 20 de ida 5 brazalerí 20 de vuelta y dónde vamos a meter toda la comida tenemos que ser capaces de producir un entorno sostenible y además tenemos que ser capaces de sobrevivir psicológicamente a ello ya saben lo que se dice el gran hermano aquello de que en la casa todo se magnifica bueno pues eso de que en la casa todo se magnifica es verdad estas son fotos del experimento biosfera 2 que se hizo a principios de la década del 2000 si no recuerdo mal en Estados Unidos tenía varios varios entornos uno así desértico otro de bosque tropical otro oceánico y demás y entonces pues se trataba de ver si si no recuerdo si eran 5 o 6 científicos podían podían crecer sus propias plantas su propia comida podían mantener todo ese ecosistema de manera estable en el tiempo claro tenían lo que tenían era la luz del sol que entraba por los vidrios un poco medio trampa porque nosotros no lo tendríamos pero bueno fue un experimento que como acabó pues se acabó que amigos de toda la vida llegaron a los puños acabó muy mal muy mal claro eso de que todo se magnifica es cierto de que si tú te comiste la única benigena que quedaba que si no que fuiste tú y donde estabas ayer y yo aquí trabajando la huerta y tú tirado allí en el desierto pues la cosa acabó muy mal y aparte de eso bueno no se tenía muy poca comida también por eso llegaron también a a una situación muy muy tensa tenían o sea podían producir muy poca comida parecía que a la larga el sistema pues no era no iba a ser todo lo estable que habría sido se han hecho más experimentos parecidos este de Mars 500 consistió en meter a siete astronautas meterlos en una especie de 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 búnker bajo tierra que sería como la como una nave que va a Marte y simular la idea era simular un viaje a Marte pero estaban cerrados allí los 500 días y solamente se podían comunicar pues por como lo harían en una misión de verdad aquí están los los astronautas el gran que está haciendo la foto no y aquí pues se puede ver que algún alguna secuela psicológica sí que le debió de quedar pero por lo menos estos si llegan al final del experimento vivos sanos y salvos en cuanto a la éxodo pues parece ser que bueno sabemos que se tiene que poder eh hacer se tiene que poder hacer y sostener un ecosistema porque la tierra lo es la tierra es una nave que va al espacio todavía no sabemos exactamente cómo cuáles son las claves pero sabemos que se puede de hecho entonces en ese sentido pues hay bastante cierta y ahora es cuando ya por fin llegamos al agujero negro asignificamos el agujero estamos en órbita en una cómoda órbita a un millón de kilómetros del agujero lo suficientemente lejos como para que no no tengas nada que tener y es cuando bueno vemos qué narices es eso de extraer energía de un agujero negro bueno a quien debería decirse que le falta un tornillo realmente es a este señor que se llama Sir Roger Penrose es un físico matemático muy brillante y algo controvertido también por lo menos últimamente que en los años 60 en la década de los 60 ideó un mecanismo basado en la en la relatividad general con el que se podía robar energía a una mujer y de hecho este mecanismo que se conoce como el proceso de Penrose es fue la semilla o el germen de otros trabajos sobre termodinámica de agujeros negros que seguro que no les suena eso de la gradación de Hawking pues la gradación de Hawking salió de entre otras cosas salió del trabajo de Penrose bien para qué necesitamos para este proceso pues necesitamos primero tener un agujero negro en rotación necesitamos un agujero negro en rotación y cuanto más rápido rote mejor cuanto más rápido rote el agujero mejor aquí por fortuna tenemos que las los agujeros negros proceden de estrellas proceden de estrellas grandes y los agujeros negros son pequeños ¿qué le pasa a un objeto que rota cuando pasa de ser grande a ser pequeño? pasa se acelera si hago así puede mucho más rápido o sea por fortuna los agujeros negros reales proceden de colapsos estelares y al colapsar la estrella se acelera muchísimo entonces en el sentido tenemos suerte además el proceso de Penrose se podría publicitar como la fuente de energía más limpia de todas las que conocemos porque el combustible que uno utiliza puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa desde basura hasta residuos nucleares hasta nuestro político preferido lo que queramos además es la más eficiente porque bastaría bastarían 15 kilos de basura de una vez para generar o sea para abastecer todo el consumo energético de toda la humanidad actual durante un día con un objeto negro medio decente bastaría una bolsa de 15 kilos de basura puede y además es el mar la más renovable de todas porque tú puedes hacer cuantas veces quieras cada vez que tiras algo al agujero ahora veremos como el agujero se frena un poquito su rotación pero tú eso lo puedes seguir haciendo y haciendo y haciendo durante miles de millones de veces la edad del universo o sea que si encontramos un agujero negro hemos dibujado bueno más o menos pero hemos dibujado se podría publicitar así nos convertimos tu basura en energía para siempre ¿cómo funciona? bien aquí tenemos un esquema del agujero negro este es el horizonte de suceso la frontera esa que es que es una frontera absoluta hasta para la luz se puede ir pero no volver y alrededor cuando uno con el agro rota está rotando así alrededor tiene una zona con forma así como de lenteja que se llama ergosfera y en esta zona es donde está el clic de la cuestión en la ergosfera la ergosfera obliga al mismo tejido del espacio-tiempo a girar en el mismo sentido que el agujero o sea todo el espacio-tiempo gira en el mismo sentido que el agujero negro de manera que ahí dentro hasta la luz se ve obligada a girar en el mismo sentido que el agujero orbitando en el mismo sentido la luz si quisiera ir en el otro sentido todo lo que se conseguiría sería quedar separada el sentido de circulación es así como en una rota pues así y ya está y puedes ir más rápido o más despacio dependiendo de de tu velocidad relativa al agujero pero siempre vas a girar en ese sentido y no en el otro bien ahora vamos al meollo estamos allí en nuestra nave alrededor del agujero y lanzamos una lanzadera pequeña con nuestra cápsula de basura dentro y la vamos a lanzar con unos raíles electromagnéticos parecidos pues a los que lleva el tren de levitación el maglet famoso que básicamente consiste en que saben que los polos iguales se repelen de manera que tú tienes una vía tienes este tramo lo tienes en positivo y este en negativo y este en positivo así tienes el tren encima con imanes y tienes aquí positivo aquí negativo aquí positivo pues esto va a estar repeliéndose y oponiéndose a la fuerza de gravedad que hace que el tren caiga de manera que si la fuerza de los imanes es superior pues el tren o superior o igual más bien pues el tren se mantiene flotando sobre la vía y si ahora tú cambias la polaridad de la vía de manera alterna tú pones aquí está el tren y este es positivo y ahora tú pones este negativo y entonces este va a tirar de este porque lo atrae tira así y luego cuando llega aquí pones el siguiente positivo entonces lo atrae así pues tú puedes ir tirando el tren vas tirando cambiando la polaridad de los imanes tú puedes ir tirando del tren haciéndolo acelerar cada vez más y el tren va flotando acelerando cada vez más pues con ese tipo de raíles tú puedes disparar la lanzadera en una órbita que la interne en el agujero vamos a estar allí ¿vale? ahí está la lanzadera arriba donde el 1 la lanzadera la disparamos con unos bailes que pueden tener varios kilómetros de largo vamos acelerando a toda velocidad la lanzadera y llega un momento que la suelta y la lanzadera traza una órbita en espiral una caída hacia el agujero negro se interna en la zona de esa amarilla que es la argosfera en la cual todo gira en ese sentido y cuando está en el momento de máxima aproximación al agujero cuando está lo más cerca posible pero sin llegar al horizonte de suceso porque si no no podría volver lanza la basura hacia atrás y lanza la basura hacia atrás a toda la velocidad que puede y aquí aquí está el de la cuestión normalmente la basura orbitaría en el sentido contrario porque la lanza muy muy rápido orbitaría en el sentido contrario pero la argosfera la obliga a girar en el mismo sentido que el agujero negro o sea obliga no tiene más opción ¿qué pasa? que gira en el mismo sentido que el agujero negro pero va más despacio que el agujero negro que va debajo rotando como si yo estoy rotando aquí en esta silla y alguien se me aproxima por aquí así pero más despacio y me tira algo que va rotando más despacio que yo ¿qué me va a pasar? ¿qué va a pasar? la basura quiere ir para atrás pero no tiene más remedio que ir para adelante más despacio que la lanzadera con lo cual la lanzadera la ve a alejarse y la basura cae prácticamente a plomo sobre el agujero negro o sea prácticamente va un poco rotando en el mismo sentido pero va mucho más despacio cae a plomo y pasa a formar parte del agujero negro la perdemos para siempre la masa del agujero negro se incrementa un poco y su rotación se frena un poco porque iba rotando a cierta velocidad y le han pasado algo que iba un poco más despacio entonces el agujero frena un poco su rotación ligeramente una pizca nada más pero esa pizca es en nuestros términos es una cantidad descomunal y esa cantidad descomunal ¿a dónde va? esa cantidad de energía pues la energía al final se tiene que conservar es uno de los principios fundamentales pues esa energía va al único sitio al que puede ir a la lanzadera la lanzadera en el intercambio gana una cantidad inmensa de energía en forma de energía cinética se acelera sale despedida en una órbita que sale del agujero negro y un tiempo después la podemos recoger en nuestra estación con los mismos raíles con los que la lanzamos pero haciendo que el proceso de inducción electromagnética haciéndolo al revés de manera que intercambiamos frenamos la lanzadera y a cambio obtenemos energía eléctrica y esa energía que es una cantidad desorbitada podríamos radiarla a la Tierra por medio de áfes de microondas o por medio que estimáramos oportuno la novela es otro asunto y esto es el proceso de pérmulos no lo he dicho pero en cuanto a eficiencia deja completamente a la altura de la suela del zapato a la fusión nuclear a la fusión nuclear a cualquier otra forma de energía que conozcamos que tiene una eficiencia del 0,1 y del 0,7% 0,7% de la energía que contienen los cuatro núcleos de hidrógeno que se usan para la fusión eso es lo que ganamos nosotros de energía eléctrica es una cantidad muy pequeña con esto es más del 100% de la energía que contiene la basura en aquello de E igual mc cuadrado que la masa por el simple hecho de existir almacena una cantidad de energía que es muy grande pues si la basura la basura tiene una cantidad de energía enorme pero que no podemos aprovecharla pues con un agujero negro podríamos aprovechar convertirla puramente en energía y además ganar un poco más es una cosa impresionante por supuesto tiene problemas tiene algunos problemas como que no que no he comentado para empezar la velocidad de inyección bueno este sí lo tengo el problema la cápsula tiene que ejectar la basura para que el proceso funcione de manera eficiente tiene que expulsarla a más de la mitad de la velocidad de la luz eso es un mucho más rápido de lo que cualquier tecnología actual nos permitiría yo no sé si a lo mejor con una serie de explosiones nucleares controladas no lo sé pero eso es un problema bueno y luego aparte hay otro del que no ha dado que es fundamental las fuerzas de marea las fuerzas de marea de la luna sobre la tierra y aquí pido perdón por poner una fórmula la única que va a haber en toda la charla son las que las que crean las mareas en los océanos la cosa funciona más o menos así la luna que en realidad está muchísimo más lejos de lo que se ve en la figura atrae a diferentes partes de la tierra con cierta fuerza que es mayor tanto mayor cuanto menor sea la vista entonces a esta parte de aquí la atrae con cierta fuerza que es mayor que la fuerza con la que atrae al extremo contrario está más lejos y eso hace que la tierra se deforme un poco pase de ser una esfera a ser una especie de elipsoide y esa deformación la nota mucho más el agua que los objetos son por eso el mar los océanos en realidad tienen una forma así de elipsoide que va siguiendo la luna y cuando nosotros estamos en un sitio y el elipsoide pasa y es más alto pues decimos que es marea sube la marea y cuando lo baja pues decimos que baja la marea eso son las mareas en definitiva pues cuanto más masivo y más cerca esté un objeto de otro más mayores son las fuerzas de marea que se ejerce entonces un agujero negro un agujero negro podría si una estrella por ejemplo se acercara demasiado al agujero negro la despedazaría porque la diferencia de puerta con la que con la que tiraría de un extremo de la estrella y del otro extremo sería tal que la estrella se desgarraría y caería en espiral hacia la mujer lo que le pasaría a una persona pues sería parecido si tenemos una tonota que sale de una especie de lavadora y que cae sobre el agujero pero está demasiado cerca del agujero y si está demasiado cerca del agujero la diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza es tal que te despedaza o te despedaza más bien te estira así en una suerte de espagueti y este proceso se llama espaguetización y es así de verdad espaguetización mete un espagueti así finísimo y caes al agujero yo dudo mucho que se pueda sobrevivir a esto pero bueno aquí es donde entramos en de nuevo la gente afición y se plantea de una manera más o menos pero que bueno está así así pero bueno en cualquier caso tampoco quiero que se vayan pensando que la novela pues es todo que parece un ensayo de física no es así es práctica con otra idealmente para que cualquiera la pueda disfrutar y en realidad pues en realidad de lo que va pues es de otras cosas que es de lo que va un poco la literatura relaciones humanas y hay unos conflictos psicológicos curiosos pero bueno mi editor se empeñó en que trajera varias copias también de la última que acabo de publicar la pastilla de Dios así que si si alguien quiere luego pues pues eso y nada muchas gracias a todos por venir y esto es todo no sé si algunos tenéis alguna pregunta para Miguel yo tengo adelante que no podemos ir a un agujero negro ni acelerarlo y tal porque no se puede crear un agujero negro aquí hombre poderse se podría crear el problema es que uno no solo tiene que crearlo tiene que ponerlo a rotar y para ponerlo a rotar uno emplearía toda la energía que luego le va a sacar con lo cual no he visto nunca cuentas de si se podría hacer pero a mi la intuición me dice que no a no ser que uno pues lo construyera pues yo que sé lo construyera para que pudiera encontrar una manera de comprimir la luna por ejemplo o el sol o lo que fuera comprimirlo en un agujero negro y entonces ya te vendría de gratis pero si no tú tienes que invertir la energía para crear el agujero y que esté en rotación tiene que rotar muy rápido es problemático eso en realidad claro todos estos tienen caprición porque por ese camino a mi me da la impresión de que no se puede de que no se puede o sea de que para ese viaje no se necesitan las forcas vamos porque es como vender el coche para comprar gasolina me da la impresión no estoy seguro tampoco y por el otro en realidad el agujero negro más cercano que conocemos está a 8000 a la luz de la tierra o 7000 y pico con lo cual pues por ese lado tampoco vamos a ir próximamente a un agujero negro y aún así aunque pudiéramos pues el problema de las fuerzas de marea y algún otro como el de la velocidad de inyección pues nos dificultaría la tarea bastante o sea tenemos que seguir con el petróleo mientras podamos sí en definitiva sí pero hay que investigar por la cuenta que nos trae vamos no por otra cosa alguna pregunta más yo por lo menos no entiendo nada me ha gustado claro me ha gustado pero sin entenderlo sin ser capaz de vaya es que usted no se ha expresado bien es que yo no comprendo bien no entonces es que no he expresado yo todo lo bien que he expresado está ya fuera de mi capacidad de captar bien todo todo lo que usted es complicado en el proceso de Penrose yo confieso que yo mismo no lo entiendo pero por lo menos da una idea de eso pero tiene que pasar con la realidad pues es que no la verdad sí acá quiero decir una cosa el movimiento de los agujeros negros no el estiral sino el que se muevan derecha e izquierda así teóricamente ese movimiento se sabe o sea cómo podríamos saber si va hacia dónde va porque teóricamente no se sabe realmente hacia dónde se dirigen no hombre se sabe dónde están pero eso las respuestas a preguntas es la misma que si te lo preguntaras sobre estrellas o sea tú ves una estrella en un sitio y esa estrella se está moviendo igual que el Sol se está moviendo el Sol se está moviendo en una órbita alrededor del centro de la galaxia todas las estrellas de la galaxia se mueven en una órbita alrededor del centro o alrededor de otras que están cerca y tal pero al final todas hacen una especie de coreografía alrededor del centro de la galaxia y da una vuelta cada no sé cuántos ciento de millones de años entonces los agujeros negros serían exactamente igual también estarían sujetos a la misma mecánica orbital y estarían también dando vueltas alrededor del centro de la galaxia donde por cierto hay un agujero negro supermasivo que son que desde varios millones de veces la masa del Sol eso es el centro de nuestra galaxia un agujero negro enorme ¿Alguna? ¿Sí? ¿El proceso de plan de verlo se ha aplicado alguna vez? No 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 es que es completamente teórico no porque para eso necesitas necesitas un agujero negro que esté en rotación que que yo sepa solamente el que venga una estrella que está si yo he dicho dos años luz y era lejos el más cercano está ocho mil años luz más cercano que conocemos y sabemos que a dos años luz no hay ninguno porque se lo ve y además uno necesitaría una tecnología que está a años luz de lo que tenemos o sea que no es una cosa que vaya a ocurrir mañana pero lo interesante de esto es que es una manera que la naturaleza nos permite es una manera que 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 está fundamentada en lo que sabemos de cómo funciona la naturaleza o sea se podría otra cosa es que nosotros no podamos por los motivos que sea pero posible es ¿alguna otra preguntilla? ¿no? pues bueno daros las gracias de nuevo por haber venido gracias a ti Miguel y invitaros a la charla de mañana que va a ser sobre genómica la va a dar Raúl de la Puente que además es leonés aquí también a las ocho de la tarde ¿de acuerdo? muchas gracias aplausos 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 Gracias.